¿Pudo haber evitado lo que sucedió? Fernando pudo haber evitado todo. ¿Cómo lo podría haber evitado? Condenar a Anaís Mariana Galarza a la pera de prisión perpetua por asesinar de un tiro en la espalda y de otro tiro en el pecho a quien era su novio, a Fernando Pastorizo. Era la hija de un policía. Tiene un arma en la casa. Lo que se observa en ella es una sonrisa de placer consigo misma como si estuviese disfrutando de aquello que recuerda. Primera vez que se condena a una menor de 21 años a cadena perpetua. Mi hija no es un monstruo. Nunca conté lo que de verdad pasó. Yo no maté a Fernando, fue papá. Esa es una de las frases de Nair Galarza. Dos tiros efectuados por Nair Galarza y no por el padre. Está aprobado en las pericias. Y aunque me paguen un millón de dólares, quería querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes. Este mensaje de WhatsApp funciona en la mente de Nair Galarza como el pretexto para matar a Fernando.